El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida. Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa, diciéndole, No entrés siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Hoy, contemplamos el corazón de Jesús, el buen pastor. Y hoy, tal vez, podemos decir el corazón de Jesús, el buen confesor. Un hombre ciego. Y la ceguera, bíblicamente, siempre simboliza el pecado. De una manera fuerte en los evangelios, el pecado original. Este hombre no tiene capacidad para ver ahora, pero como hemos aprendido, Él entiende que es un árbol. Significa que podía ver en el pasado. Entonces, perdió la capacidad de ver, como el hombre, por el pecado original. Y para ayudar a este hombre ciego, Jesús toma la mano porque no puede caminar sin ayuda. Y caminando afuera del pueblo, en un lugar, afuera del pueblo, Jesús empieza a hablar con el hombre. Es como entrando en el confesionario con Cristo. Que nosotros no podemos ver por el pecado, pero Jesús, a través de su sacerdote, nos toma la mano para que nosotros podamos empezar a escuchar su voz y abrir el corazón a su gracia. Jesús pone un poquito de saliva sobre los ojos, que es una imagen de Génesis capítulo 2, versículo 7. Este aire divino con polvo. Y Jesús está comunicando, está respirando a los ojos para que empiezan a ver. Es como en una buena confesión, cuando hemos hecho una examinación de conciencia, la más que nosotros entramos en la gracia del momento, empezamos a ver más y más. Empezamos afuera, ciego, pero cuando entramos y empezamos la confesión, empezamos a ver más y más con la gracia de Dios. Finalmente, Jesús pone sus manos sobre los ojos del ciego y él puede ver con claridad. Es como el momento de la absolución. Qué maravilla es recibir la absolución. Cual momento de claridad. Qué don divino a empezar a ver con claridad otra vez. Pero también Jesús aquí da direcciones al hombre ciego, que no regresa a su pasado, no regresa al pueblo. Entonces, es una capacidad de ver muy delicado. Tenemos que cuidar la gracia que hemos recibido a través de la absolución. Tenemos que ayudar al Señor para que nosotros vivamos en la claridad, en la gracia. Según la mente de la iglesia, tenemos que mantener un propósito firme de la enmienda de la vida. Tener la resolución de no regresar al pasado y de entrar en el camino de la luz. Tenemos que tener prudencia para evitar cosas, también personas o lugares, que pueden ser para nosotros por nuestra debilidad, ocasiones prójimas del pecado. Es la sabiduría de la iglesia. Entonces, saliendo del confesionado, no queremos regresar como las cosas fueron, no quiero mantener este don tan delicado de ver otra vez. Y esta es la gracia con mi cooperación. En otras palabras, tenemos que imponer límites en nuestra libertad nueva para que podamos vivir en una libertad auténtica. Y estos límites son necesarios para proteger la luz interior y para que nosotros empezamos a entrar en una nueva forma de vida, con un nuevo corazón. Concluimos con estas palabras de nuestra madre fundadora sobre este camino. Los límites en todas las áreas no son enemigos. Son los que nos dan forma y consistencia en nuestra personalidad interior y exterior, en nuestro carácter. Quien no se entrenó a negarse nada, cuando lleguen tentaciones mayores, no podrá negarse y caerá en la trampa, en la nudo que atará su vida y su libertad interior. El que se entrenó diariamente a sacrificios y negaciones cuando la trampa aparezca, no caerá en ella, sino que no sólo será victorioso ante la tentación, sino que más fuerte en su carácter y su personalidad. Es decir, saliendo del confesionario, con esta gracia de ver en la luz de Dios, tengo que imponer disciplina, penitencia, y crecer en la virtud, y reconocer claramente y rectamente que son las virtudes principales que necesito para que podamos proteger el don que Jesús nos obtuvo por su muerte en la cruz. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.